¡Dáselo con fuerza! ¡Dáselo con fuerza! ¡Sí para él! ¡Sí para él! ¡Dáselo con fuerza! ¡Dáselo con fuerza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Amén! ¡Cristo! ¡A su nombre! 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 Yo quiero decirle a los hermanos algo. Yo nací en un barrio frío, frío de la capital, donde nunca se ha vendido droga. Se llama Cristo Rey. Y desde que yo llegué aquí, me sentí en mi barrio. Y yo dije, el pleito es aquí, me siento en casa. Porque yo sé que aquí, hermano, Satanás va a tener que salir corriendo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Yo conocí a un hombre en Higüey, hace muchos años que lo conocí, un chisma de volumen en este micrófono. Y cuando yo lo conocí, no sabía su faceta como creyente, como hombre de Dios. Y luego que lo vi moviéndose en Dios, me di cuenta de que Dios lo usa tremendo. Él se llama Julio Bardonado. Él es cantante y predicador. Y una de sus canciones, desde que yo lo conocí en ese entonces, me impactó. Le tomé permiso de parte de él para cantarla. Y siempre en los eventos yo la canto. Amén. Yo siento que aquí Dios tiene que tirar una bomba molotov para que todo el mundo empiece a ayudar. Amén. Pa, pa, pa. La número uno, maestro. Que me importa a mí que el diablo se muera. Diga, 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 amigo, diga, amigo. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Yo no digo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Adiós conmigo acabó con todo. Juego. Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Jesucristo acabó con todo. El haitiano que vivía más para abajo de mi casa, que sabía leer la taza y la perra de la mano. Lo aplastó como gusano. El poder de Jesucristo. Pero ahora fue la tarzita. Jesucristo acabó con todo. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Yo no digo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Jesucristo acabó con todo. Adiós conmigo acabó con todo. Esto es de julio. Jesucristo acabó con todo. Y en mi barrio había una vieja que leía la baraja. Cada vez que yo ayunaba le dolía la cabeza. Se le fueron a la metresa. La llamaba con campana. Mandaba a un suena patana. Y mandó a subir los carapé. Y dijo no, oye, bloqueo, aguante. Jesucristo acabó con todo. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Yo no digo acabó con todo. Toma la palma, saludos. Jesucristo acabó con todo. Adiós conmigo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Con la palma y un brinquito. Y el que no brinca es la carne. Brincando, brincando, brincando. Un grito a la júbila. ¡Otro grito a la victoria! Diga, diga, diga. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Diga conmigo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Ahí digan todo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Oiga. Jesucristo acabó con todo. El viejo del colmadón. Que se daba su traguito. Le mentimos a Jesucristo. Allí a toda su familia. Camperrón por una biblia. Y alectorando a la iglesia. No venderán ni tendencia. Jesucristo acabó con todo. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Y el cabecilla del barrio. El hijo de Doña Juana. Que fumaba marihuana. Y se daba su perico. Cuando hicimos la campaña. Acedo a Cristo llorando. Y ahora se encuentra en la mano. Jesucristo acabó con todo. Acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Adiós de nuevo acabó con todo. ¡Tapa la palma! Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Jesucristo acabó con todo. Ay, yo no oigo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. Adiós de nuevo acabó con todo. Jesucristo acabó con todo. ¿Cómo acabó con todo? Jesucristo acabó con todo. Adiós de nuevo acabó con todo.